He quedado impresionado por cómo puedes comer por muy poco dinero en México, quiero decir, me he quedado loco, tío, es que con 3 pavos en México, tú ya te vas comido, literalmente bien, te vas bien, ¿sabes? Entonces, no sé, con 50 euros, con suerte, te llevas el puestito de tacos, bro, con 50 pavos, ¿qué puedes hacer en México si te vas a comer con tu hermano y con tu madre, tío? ¿Qué comes? ¿Qué te llevas? ¿A una vaca? Y te la ponen ahí y te la cocinan de puta madre, me ha parecido loco, tío, me ha parecido una locura, la verdad, tipo, por lo barato que puedes comer en esos sitios, tío. Sí, sí, aquí los tacos no están caros, bro, y que, ¿sabes? Que sí que es cierto que los tacos, pues, eran pequeñitos y tal, pero, brother, me parece una auténtica barbaridad, tío. Eran a lo mejor 8 o 9 tacos, tío, con su salsa, con sus historias, tío, no sé, me parece una auténtica barbaridad, gente, tipo, literal, ¿eh? Me parece una auténtica locura. Vale, perfecto, por favor, vamos a ver qué hacemos. Eh, hemos reforzado todo esto, ¿verdad? Vamos a reforzar esto también. Te entiendo, Pablo, a gente, a gente que le hago los códigos me han dicho que tienen que utilizar tarjeta, pero más que nada es porque al acabar los tres meses se sigue pagando. ¿En serio? Bueno, no, o sea. ¿Te comes al que te los vende? No, no, literal, bro, con 50 pavos en México te comes literalmente 50 pollas, literal. Es una locura, bro. ¿A cuántos FPS juegas? ¿En directo? Pues juega a lo mejor a 100, 110 FPS, 80 también, suele bajarme a 70 cuando disparo o lo que sea. Pero, pero eso vaya. Tipo, siempre me suele pasar esto al principio, ¿eh? Que me va un poquito risky, la verdad. Ok, ya están abriendo aquí, me gusta. Vale. Están ya en CC2. Vale, tenemos a una persona aquí. Ya tengo una mosca cojonera, brother. Tipo, tengo una puta mosca cojonera, brother. Hostia, me quieren sacar. Buah. Ok. Vale. Le pegué un poquito, diría, ¿no? Le pegué un poco, pero no sé si la dejé injure. ¿La he dejado injure, puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser understores? Bueno. 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 Vale, vamos a botar. Tengo un pavo aquí, amigo. Tengo un pavo en el bridge. No sé por qué piqueas, Pablo, tío. Y seguro que tienen que estar bonísimos. No, no. Es lo que te digo, tipo. Es una locura, brother. Hola, Pablo. Tengo 20 mil monedas para comprarme un personaje, pero no sé qué comprarme. Pues, tío, tienes un montón de vídeos en el canal de operadores que te puedes pillar para empezar, tío. El directo del sábado ibas a mostrar algo al final. ¿Qué pasó? No me acuerdo. No me acuerdo lo que iba a mostrar, la verdad. No sé, no me acuerdo. Bueno, ¿cómo se llama el color de accesorio que llevas? El color de accesorio que llevo. La skin, dices, es de AIMLAB, diría, tío. Es de una página externa de héroes 6. Tipo que es para practicar puntería. Y no sé por qué la tengo, la verdad. Es mejor gastar 25 pavos en el tanquito bien rellenitos a gastar 25 por 6 pedazos de rollos de arroz duro y pescado crudo. Ah, bueno, eso ya entramos en un debate ahí y tal. Pero bueno, eso ya, no, eso es otro tema, ¿no? Pero sí, sí, literal, es una locura, gente. Yo me he visto ese vídeo, me he visto... Pero nada, el comienzo de ese vídeo no he podido ver mucho más porque no me da tiempo. Y bro, me queda loco, tío. Porque literalmente, tío, con 5 euros, como es tú y otra persona en México, fácilmente, muy bien. Con 5 euros. Tipo, no necesitas más. Literal, ¿eh? Es una auténtica barbaridad, la verdad. Ok, perfecto, vamos a pillarnos un pulse. Vamos a pillarnos un pulse, vamos a ver qué tal. ¿Qué gráfica, tío? Este es una 1080, tío. Hola, Pablo, ¿cómo vas? Buenas. Hola, ¿y qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Bueno, vale la pena el conflaje y el accesorio de Crystal Ward por 50k de fama. Pues si realmente tienes todos los personajes y de verdad te gusta, te los recomiendo, si no, para qué. Creo que se refiere al color de la mira que a mí también me interesa, la verdad. El color de la mira es básicamente la skin de temporada de Crystal Ward. Está muy guapo, la verdad. Está muy guapo y lo podéis conseguir. Hay un bundle que por 50.000 chapas os dan el camuflaje y el accesorio. Y si ya tenéis, por ejemplo, el camuflaje y no tenéis el amuleto ni el accesorio, pues a lo mejor te cuesta 20.000 chapas o 10.000, creo que era. Por eso comemos tantos tacos, bro, es que es una locura, ¿sabes? Con 5 euros en España almuerzas. ¿Almuerzas el qué? Porque yo te estoy hablando que con 5 euros en México a lo mejor literalmente te comes 30 tacos. Sin exagerarte. Tipo, tú en México con 5 euros literalmente te comes 30 tacos. Y con bebida y con todo, fácilmente. Tipo, te lo veo en serio, ¿eh? Tú con 5 euros en México literalmente comes 30 tacos fácil. La verdad. Te lo veo en serio, ¿eh? Yo me quedaba flipado, tío, con el vídeo. La verdad, lo barato que está la comida allí, tío. Es una locura. Vale, si no vamos a quedar a nadie, deberíamos de reforzar arriba, ¿no? Pero bueno. Es lo que hay. Vale, perfecto. Nice. Y son tacos, que te estoy hablando de tacos bien rellenos, ¿eh? Bueno. La verdad. Todo es para México, ¿no? No, no. Una locura, tío. La comida en México, tío. Una auténtica locura, la verdad. Ok. Bueno. Bueno. Última, arriba. De los guayes, ¿sabes? ¿Estás bien, Tuls? Sí. ¿Y esto? ¿Estás puso a ti? ¿Hallway? ¿Un Hatch? No es. Los defensores eliminaron a los atacantes. Bueno. Yo soy de México y con 10 dólares en los restaurantes de carne y como es como rey. Bro, es una locura, tío. Es una locura, tío. Ahí también me sale el mensaje en blanco. ¿A qué te refieres? ¿El mensaje en blanco? Tipo, los mensajes de Gonzalo, puede ser. Vale, ok. Nice, gente. Perfecto. Vamos a ir a baño en cajeros, ¿no? Sí. Me cunde baño en cajeros, la verdad. Vamos a poner una mira. Sí. Vamos a jugar con mira, gente. Vamos segundos, chavales. Porque quiero... Quiero ver una cosa. Ah, claro. Es verdad que no tengo pantalones. Bueno. Claro, es verdad porque no tengo pantalones. ¿Por qué? Bueno, porque mi madre no sé. No sé qué pasa. No me ha puesto pantalones. Literalmente. Entonces, no sé. 30 tacos de los rellenos y sabrosos. No, no. Es una locura, tío. Es una locura, de verdad. Es una tremenda locura, tío. Sinceramente. Vale. Perfecto. Pues vamos allá, gente. Os voy a estar más chill jugando, ¿vale? Tipo, no voy a estar comentando tanto a lo mejor. Pero, de hecho, voy a apagar el zoom con este porque si no me va a morir de calor. La verdad. Me voy a morir de calor, tú. Si tengo ese foco encendido. Tengo que bajar la intensidad. Tengo que conectar un adaptador wifi, gente. Para el foco del gato, tío. Porque funcionan con wifi. Y es una movida porque aparte se conectan un poco mal. Son bastante reguleros para conectarse los focos del gato. Pero, pero bueno. Yo qué sé. ¿Qué edad tienes? Tengo 15 años, tío. Dentro de unos días, 16, literalmente. El viernes que viene tengo 16. Vale. Perfecto. Tengo un rifle. Guau. Vale. Ok. Hay que reforzar trampillas, gente. No sé por qué no estamos reforzando trampillas, la verdad. Ponemos esto por aquí. Nice. Tengo un drone en la bomba, diría, ¿no? Puede ser. ¿Que tengo un drone en la bomba? No. Está puseando para atrás. Don't shoot more, Frost. Nice. La verdad que me ha cerrado la boca. La verdad que me ha cerrado bastante la boca. Está en armería. No, brother. Está los dos en armería. Queda el último atacante. Queda el último atacante. Vamos. Nice. Sí, señor. Me había extrañado porque digo, vale, no ha abierto y yo creo que no ha podido entrar a la habitación como tal. Pero sí, sí que había entrado, tío. Sí que había entrado, la verdad. Por ese boquete sí que cabía. Entonces, lo veo bastante improbable que eso pase, ¿no? Que yo con 100.000 suscriptores deje mis estudios o deje algo porque tengo 100.000 suscriptores. Quiero decir, con 100.000 suscriptores a lo mejor te estoy ganando como mucho 700 euros. Que eso es bastante improbable que pase. Porque 700 euros con 100.000 suscriptores es bastante raro que pase, ¿eh? Es bastante, bastante raro. Pero, oye, todo es verlo, tío. Yo al final, tipo, a mí lo que más me gusta hacer en mi vida es grabar y hacer vídeos, ¿vale? Pero si realmente yo con 20 años me pongo y tengo que literalmente ganarme la vida con algo, porque yo quiero ser independiente, sinceramente. No quiero ser una persona que esté dependiendo de su familia con 25 años. ¿Qué queréis que te diga? Tipo, 26 años. No me apetece, no sé. Entonces, ya veré. ¿Sabes lo que te quiero decir? Todo es verlo, la verdad. Tipo, dedicarme a esto. Siempre he dicho eso. Un sueño, gente. Y haré todo lo posible para poder dedicarme a esto 100%. Que se acaba dando la oportunidad. Oye, pues mira. Pues es algo que literalmente un sueño se ha cumplido en realidad, ¿sabes? Tipo, un sueño se ha cumplido. Pero, también puede pasar lo contrario, que no se cumpla, ¿sabes? Solo queda un atacante vivo. Ok. Ok. Nice. Buena. Que buena gente. Buena, 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 buena. Sí, señor. Que buena partida, me ha gustado, la verdad. Thumbs for the game. Este pavo voy a decir, la verdad.